No, pero aquí está la cámara Esta es la cámara Te aflige Aquí te estoy grabando yo también Mira tu vida Inspiración Y me ha avanzado Y me ha pegado Y me ha pegado Y me ha pegado Quiero ver, quiero ver Otra vez Para acá, yo no vi Te mordió No pese, no pese Por lo menos olvido a la que Mira, ve Lo que pasa es que este Joselito no Es que mira Este Joselito viéndolo bien no es feo Mal armado es que está Mira Messi ¿Qué es lo que le está diciendo Joselito? Joselito no es feo Mal armado es que está Desnivelado Mal armado es que está muy bien Mal armado es que está muy bien Domingo Música Bárbaro, José Lico Y es mentira Y es mentira Son los títulos Los títulos son Los prometedores ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¡Messi la va a votar! ¡Messi! ¡Tenía mucha energía! ¡Messi! ¡Tenía mucha energía! ¡Messi! ¡Ya la va a votar! ¡Tenía mucha energía negativa! ¡Bien! ¡Bien mentira! ¡Bien mentira! ¡Por ahí va! ¡Jajaja! ¡Ahí está el Julio! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien mentira! ¡Messi! ¡Bien mentira! ¡Bien mentira! ¡Bien mentira! ¡Divierta! ¡Ahí son las cosas! Nosotros no los enojamos porque caiga mas mal. Le digo yo a Joselito que no es feo, mal armado que esta. No tenian menos, no tenian menos... ...que esta. No tenian menos, no tenian menos, no tenian menos. Me dijeran, no tenian menos... ¡Mira mío! ¡Mira mío! ¡Ven que cambia el paso! ¡Ah no! ¡Estás mal! ¡Gracias! Para, 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 para. ¡Cambia y fuera!